La reforma fue un proceso de largo alcance que trascendió ampliamente la universidad y planteó todo un debate en torno al papel que tenía que tener la universidad tanto en su funcionamiento interno como en su vinculación más general con la sociedad, con el país cómo la transformación de la universidad se relacionaba con la transformación más general de la sociedad y el programa político que fijó la reforma tiene absoluta vigencia porque la reforma planteó básicamente la cuestión de cómo la universidad se autogobierna cómo mantiene su autonomía respecto al sistema político más general su autonomía entendida no como una desvinculación sino como una libertad y falta, ausencia de condicionamientos para decidir cuál es su destino como institución y su rol social también fijó la libertad de pensamiento y derivado de eso la libertad de cátedra y la docencia libre es decir, qué es lo que garantiza poder desarrollar un debate al interior de la institución una formación crítica por parte de los estudiantes y por último fijó como una de las tareas trascendentales de la universidad la cuestión de la extensión universitaria es decir, el vínculo que mantiene la universidad con el resto de la sociedad y organizaciones y instituciones de la sociedad civil y en qué sentido así devuelve si se quiere los conocimientos que se crean al interior de la universidad En esta época nosotros debemos ratificar plenamente la vigencia de todos estos principios desde el ingreso irrestricto, la enseñanza gratuita, la igualdad para todos democratizar la universidad, los concursos para acceder a los cargos docentes en fin, creemos que hoy más que nunca es un momento para reforzar la vigencia de estos principios esto indica que la democracia funciona en nuestro país y sobre todo poder respetar la opinión de todos como indican los sistemas democráticos